¡SURIMA! Vamos a empezar con los zapatos Y para pim, para pam, para pum Como siempre digo, la reliquia vamos a pillarla corriendo ¿Qué tenemos de medio? Pues creo que vamos a tener una Sol No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Vamos a pillar esto, venga Vámonos para el medio Vámonos para el medio Sé que este campeón se usa de jungla Pero bueno Yo lo juego en medio Que también pega muchísimo, ya que es mago Vamos a darle cañita Y... Y a ver lo que hacemos, ¿no? Venga, vámonos por aquí Ayudamos al Loki Y poquito a poco Este campeón pega muchísimo Me encanta Aunque me gustaba más antiguamente cuando Los que juegan, los que jugaban en Mai Antiguamente saben que este campeón salió del reward Del antiguo Aokuan, ¿no? Que fue, era El que hoy en día se llama Kukulkan Antiguamente se llamaba Aokuan Y era el dragón solo Solamente que ese dragón estaba muy chetado El tornado que ponía Estaba tres veces más fuerte que el de ahora Y... Y lo nerfearon Y... Y sacaron este campeón de ahí Y el dragón pues lo dejaron ahí Un poquito atrás, ¿no? Pero bueno Vamos a darle caña Pum, 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 pum Vamos a ayudarlo rapidito Ahí estamos Perfecto A bien que buka que le está cayendo Y vamos rapidito Venga, vámonos para medio Y a ver contra quien nos toca Creo que va a ser una Sol Creo que va a ser una Sol A ver si tengo razón o no Pero bueno Sea quien sea Le intentaremos matar Y ya está Le intentaremos ganar en línea Y a muerte Vamos, venga Vamos a empezar a pusear A farmear tranquilamente Y si podemos hacer roaming con este campeón Pues muchísimo mejor Ya que podemos hacer gankeos buenos No lo podemos marcar Y nada En cuanto a que tengamos nivel 3 Si no viene nadie a medio Empezaré a rotar Vale, Sol Vale Sol en la izquierda ¿Qué hace en el carry corto? ¿Está tanato allí también? O sea, ¿están todos allí o qué? No quieren cuentas conmigo hoy Nadie quiere cuentas conmigo Saben que estoy grabando Y no quiere nadie Cuentas conmigo, cabrilla Vale, tanato primero a sangre Se ha matado a la Skadi Soy nivel 3 A ver si podemos hacer algo por ahí Está Loki solo Vale Vale, vale, vale Ahí a la izquierda Podemos marcarnos una kill Creo yo Así que vamos al lío Entramos con nuestra habilidad Que Ahora veréis Que nos ponemos invisibles A ver, a ver, a ver La torre está aquí Voy a ver si puedo llegar Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Casi, casi, casi No, no le he dado No sé por qué no le he dado Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Sigue estando ahí bajo torre Lo malo es que a estos niveles Pues nos puede matar Así que no me interesa No me interesa, vale Sol ha muerto Al parecer es una novatilla Vale Está aquí la Hell Vamos a ver si podemos Hacerle un gankeo a ella Ya que Loki ha entrado A gankear Nosotros también Vamos Buenísima Ahí estamos Perfecto Se la ha matado Loki Vamos, vamos Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Tartanato aquí Y se va a hacer Se va a hacer Las de estas Se las va a hacer Míralo Míralo, míralo, míralo Dale fuerte Dale fuerte ahí Me estoy enfrentando Contra un Tartanato Esto es mala idea La verdad Pero bueno Se lo voy a tirar Todo Bien, por saco Cuidado Cuidado Vale, viene Loki Se la hacemos, se la hacemos Vale, salse a la inmunidad Fuera Fuera, fuera, fuera Si no lo vas a pillar No lo vas a pillar, loco A no ser que tenga ulti Pillarlo o no lo pilla Venga Vamos a seguir pushando el inmunidad Vamos Vamos, 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 vamos Ahí estamos Buenísima Y aquí está la gel Vale, pues tenemos una gel medio Me creía que iba a ser sol Pero bueno Hay de todo aquí Ahí estamos Vamos a seguir Farmeando tranquilamente Y a ver A ver lo que hacemos A ver si le podemos Zurrar de vez en cuando A esta tía Vale Cuidado Ahora está en la forma De que se cura, eh Cuidado Y ahora otra vez En la En la oscura Esta tía da un poquillo de asco Porque se está todo el rato curando Vale, está el Tartanato Aquí también Aunque se va para jungla Aunque ahora mismo No es buena idea Vale, está la sola Allí muy chusta Ahora mismo no es muy buena idea Atacarle Ya que sabemos Que está el Tartanato Por aquí Tirar a la derecha Lo más vale Y mira aquí también Que pasa hoy Están aquí todos Todos contra mí ¿O qué? Vale Vamos a ver Si vienen a ayudarnos El Loki Vale, parece que sí Ahora mismo Yo no puedo hacer nada, eh Vale, dale fuerte Madre mía El daño que tenemos Ahí estamos Vamos a darle caña Vale Creo que me voy a quitar ya De pegarle a ese hombre Porque aunque sea un guardián Pega fuerte Sabemos que Ymir Si te lo hace un poquito a magia Pega un montón No pasa nada Loki, no pasa nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me la lía, eh Me la lía Me la lía Me la lía Me la lía, me la lía Me la lía Uf Casi, eh Vale, me voy a huir Me voy a huir Porque Estana 2 creo que tiene ulti Me voy a ir corriendo Me voy a ir corriendo Pero más rápido que... Vale, ya tenemos as botas Perfecto Vamos a por estos objetos Lo primero de todo El ponernos Mikon Y vamos para medio Es ymir Yo creo que si le meto todo el combo Tengo ulti y todo Yo creo que lo mato, eh Si se queda en medio Yo creo que lo mato Así que... Vamos a ver Vamos a ver lo que... Vale, sí Se queda en medio Perfecto, perfecto Vale, no tiene maná Eso puede venirnos bien Si los de la derecha No entran en mi línea Creo que los matan Que los matamos, eh Fijaros Fijaros No puedo tirar ulti Se ha hecho el fantasma Por así decirlo Así que nada Nos quedamos aquí Farmeando de nuevo Casi... Si hubiéramos tenido En el alcance Por así decirlo Rápido Y lo hubiéramos tenido En el alcance de la ulti Nos lo hubiéramos cargado Ya que no salía esa X Es que eso significa Que nos podemos cargar Con la ulti, vale Vamos a gankar esta línea Ya que nuestra... Nuestra línea está... Más o menos congelada Otras por aquí Pero ya... Pero ya mismo Ya mismo... Ya mismo metiéndole cate A ver si puedo Hacerle algo de daño a esta Vaya... Vaya chase Más bueno que le estoy haciendo Vale Se ha tirado el inmune Se ha tirado el inmune, eh La madre que la parió Vale Tanator nos está puseando Estoy aquí tanqueando Minion como un loco Y eso no es buena idea Eso no es buena idea De todas maneras Tengo una post Haciendo efectos Así que creo que Me voy a quedar en línea Y... Y ese... Esa inmunidad La ha tirado muy bien Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Iba a atacarle Pero me lo he pensado mejor Y lo he visto mala idea Ese Tanator se va a liberar Creo yo Pero bueno Seguimos... Seguimos puseando Seguimos farmeando Vamos ya a muerte Vamos, 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 vamos Vale Nos vamos Nos vamos por base Vamos a comprar Vamos, bien Esto por aquí Vámonos Rapidito para la línea de medio A ver Ahí podemos hacer algo Ahí a la izquierda En el carril corto A lo mejor podemos hacer algo Pero están jugándolo Están jugándolo muy raro ¿No? Están jugándolo muy raro A ver Hay dos y dos O sea que no El jungla está haciendo Lo que le da la gana Vale Esa Ney Está, está Está que la podemos matar Creo yo, eh Aunque tenga a la gel detrás La podemos matar, eh La podemos matar Tenemos ulti para colmo Vale Ha tirado su ulti Cuidado, eh Cuidado Esa es nuestra, eh Otra vez Se ha hecho el inmune Pues la casca, tío Mira, mira No me digas que se muere, eh No me digas No me digas que no Increíble, cabrilla Increíble Se nos escapan a todos A uno de vida, eh A uno de vida Se nos escapan todos, eh Lo que no nos pasa a nosotros No nos pasa a nadie Pero bueno ¿Qué le haremos? ¿Qué le vamos a hacer? No sé qué puñetas he abierto ahí Vale, venga Elimine está en medio A este hombre no lo vamos a poder matar Pero bueno Vamos a pegarle un pequeño susto, ¿no? Y a ver lo que hay, hay Con pegarle el susto me basta Y vamos a seguir farmeando Cuidado Cuidado que no la puede liar, eh Yo no sé cómo puñetas están jugando No hay nadie ¿Quién es el medio? No, no, no No están jugándolo bien Están cada uno en Free línea ahí Como si esto fuera la jauja Como si esto fuera fiesta Cuidado Se la lía, eh Vale, me voy Vamos a comprar nuestra segunda parte rápido Venga, 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 venga Ahí estamos Como digo siempre, dos pociones Y nos vamos otra vez a la línea de medio Y vamos a ver Y vamos a ver mientras Eh, donde podemos Gankear Eh, vale Elimine se ha ido de la izquierda Así que va a necesitar Ayúdalo de la izquierda Y el chavalanque también Creo yo Porque está dos contra uno Vale Me voy a la derecha Me voy a la derecha Y al carril largo A ver si podemos hacer algo ahí ahora Vale Voy a usar primero el dragón Y después lo voy a tirar todo a la vez A ver si así puedo Vale, están por aquí Vale, está fuera Ahora sí está fuera Bien, bien, bien Perfecto Si hacemos eso poquito a poco Vamos, vamos a empezar A hacer no ball en nuestras líneas Y nuestros amigos van Van a hacerlo mucho mejor Se van a fidear más y de todo Vale Estoy viendo que está el Thanatos por ahí Perfecto Venga Vamos a puxar en medio Vamos a puxar un poco el medio Vamos a ir rápido Ahí, ahí, ahí Venga, venga Y ahora digo yo que vendrán para acá Ya que tenemos un escape bastante bueno Vale Ese Thanatos Si lo hacen bien Está muerto Son tres contra uno Y aquí Torre de medio fuera Rapidito, rapidito Vamos, vamos, vamos Y la de la derecha El carril largo también También cae Venga Torre fuera Vamos a seguir Puseando Venga, venga, venga Seguimos, seguimos Cuidado, cuidado la sola ahí Cuidado sola ahí Se la podemos liar, creo Ahí, ahí Vale, vale Fijaros lo que le hemos hecho Vale Me voy ahí Va a venir a por mí Lo más seguro Así que voy a intentar llevarle a mi amigo Buena, buena, buena Vale, vale Fuera, fuera Me la quería quitar de encima así Así que Perfecto No haría falta pillar el blue, ¿no? Haría falta pillar el bufo azul Rápido, rápido O el rojo Vale El azul no está Ya que está nuestra línea puseada Que brilla Que menos, ¿no? Y después nos vamos a ir a base Me parece a mí Pero rápido A comprar el objeto Que hace como el brillo en el LOL Y a muerte A ver Venga Sacamos los dragones Tiramos tres ahí Perfecto Vamos a darle caña Pim, pam, pum Ahí estamos Y vaqueamos A ver, Loki está por ahí Se ha cargado a sol Perfecto Y creo que Loki La casca La casca No, creo que no Tanato está corriendo Así que no Vale Uno por ahí Ya tenemos El polinomicon Y ahora pues creo que me voy a hacer esto Para la penetración Lo más seguro Vamos a darle caña A comprar otra vez las potis Soy más pesado que las potis Que un tonto Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Costumbre Vamos, venga Esta partida es un poquillo aburrida Ahora mismo Llevamos 004 Parecemos un support Parecemos un wide down Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, cabrillas? ¿Qué se le va a hacer? Venga Vamos a darle caña Es un poco Una partida un poco aburrida Porque no hay medio Fijaros Está aquí el Tana Ahora de repente Voy a ponerme invisible Para que no me vea Y iba a tirarme Primero los dragoncillos Pero no he podido Ya que me ha silenciado El asqueroso Claro Claro Cuidado, eh Se me quedo por aquí No quiero cobrar tampoco mucho Si se me tira Por de lujo Madre mía Que guantazos pega, eh Pega unos guantazos buenos A ver Digo yo que entrará de nuevo Efectivamente Vale Me he puesto detrás Perfecto Perfecto Vale Se ha tirado el inmune Cuidado Está aquí y mir Ha venido a salvarlo Como siempre Este equipo está todo el rato Salvándose uno al otro Como tienen que hacerlo En verdad Vale Solo está a la izquierda Vale Tanato se va El emirio está aquí Vamos, vamos, vamos A ver si hombre es mejor Vale, vale Ahí está Ilanay Eso sí me gusta más, eh Vale Fijaros el loki Madre mía Qué buena loki Tanato ulti, eh Tanato ulti Cuidado Se va a tirar a por terra Vale, vale Fuerte ahí Vale, fuerte ahí Estamos Perfecto Perfecto Lo malo es que está con imirio al lado todo el rato Y el imiri está dando un cáncer bien grande esta partida Porque está todo el rato aquí y no me deja jugar tranquilo Está todo el rato aquí Y no puedo hacer nada No puedo hacer nada Así que hay que matarlo Hay que matarlo como podamos Hay que matarlo como podamos Ven A ver si podemos endiñarle Pan Ping Pum Vale Se va a tirar el fantasma creo yo, eh Voy a un muro Sí, se lo ha tirado Como antes Ha hecho lo mismo de antes Quedarse a nada E irse con el fantasma Me voy a tener que comprar yo el fantasma ahora también Para pillarlo Porque estoy viendo que me quedo corto de velocidad Y no me gusta un pelo Así que venga, vamos Cuidado, venía alguien, eh Me voy a pillar El sprint Y... Vamos a pillarnos lo de la penetración Como he dicho antes Vámonos para el medio de nuevo Y espero que ahora no se me escape ninguno Espero que ahora no se me escape ninguno Necesito muertes Ya, Gabriela Necesito muertes Porque estoy chusto No, no he matado nada No tengo dinero No tengo nada Estoy jodido, estoy jodido Necesitamos empezar a matar gente ya Vale A ver, el Loki va a entrar Vale Hay tres ahí Es mala idea de entrar Vale, buenísima, buenísima Y atrás Vale Podemos liarla aquí, eh Podemos liarla aquí Y me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me voy Me voy Está todo el rato el enemigo aquí Me he equivocado Y le he dado a la tecla Que no tenía que darle Cabrilla Me he dado sin querer a la... Ay, Dios mío Vamos ya, hombre Se ha tirado el inmune otra vez Pero eso qué puñeta es, tío Esa qué mardita suerte es O sea, es que tienen el control de masa Es que tienen el control de masa La madre que los parió Vaya tío pesado Vaya tío pesado Por Dios y por la virgen Pero pesado, eh Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y este hombre es muy pesado, eh Este hombre es muy pesado El emir me está calentando muchísimo Es tanto rato aquí, vale Va a dejar la ney sola Y eso es un gran fallo Toma que ahí se me ha marcado ahí Pero bueno Si es que si no hacemos eso No podemos pillar Lo que viene siendo muerte Algunos tendremos que hacer de vez en cuando Vamos a pusear un poco Vale, está ahí el clon Se lo va a hacer Y tiramos torre Vamos rápido, 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 rápido Venga, 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 venga Venga, otra torre fuera Perfecto Aunque este juego sea un poquito más aburrido Ya que No, no Tienen No tienen medio fijo Está ahí, mira Aquí todo rato campeando Se ha aburrido de su línea Y está aquí en medio Dando por culo Vale Loki está Contra tan a todo ahí Vale, vale Se la acercan Vale, se han rendido Se han rendido Bueno, cabrilla Una partida bastante rápida de Smite ¿Qué se le va a hacer? Algunas tardan más Otras tardan menos Espero que haya gustado la partida Si así Darle a esa pezuña para arriba Y ya sabéis Nos podemos ver En el siguiente capítulo De Smite Hasta luego